Así es, bueno, no se van a realizar los tradicionales corzos que estamos tan acostumbrados en Colonia Carolla a hacer, sino que bueno, venimos con esta propuesta, esta propuesta que fue por iniciativa del Valén Municipal Los Aromitos y del Taller Municipal de Adultos, de no dejar pasar esta fecha tan significativa para Colonia Carolla, para todos los vecinos que es el carnaval. Y bueno, en conjunto con ellos empezamos a darle forma y ya buscamos el espacio, buscamos otras propuestas también para sumar a la tarde, junto con Artesano, Foodtruck, vamos a tener una clase abierta de samba y de percusión, junto con lo que es la Murga Festa 2 Samba, que después ellos también hacen una presentación. Y vamos a cerrar la jornada con todo el carnaval norteño, con el Valén Municipal, el Taller Municipal de Adultos y Jaguar Yacta, que bueno, que hacen folclor y tradición en el norteño. Muy bien, bueno, va a haber espumita, va a ser con entrada, ¿cómo va a ser? ¿Dónde va a ser también? Esto se va a llevar a cabo el día sábado a partir de las 5 de la tarde en el Parque de Gullón, en un pedacito que ya tenemos autorizado a usar, recordemos que está en obra el Parque de Gullón, con entrada libre y gratuita, y bueno, vamos a proponer un espacio de dispersión, para que la gente venga, comparta, disfruten familia y disfruten los espectáculos. ¿A partir de qué horario? A partir de las 5 de la tarde. ¡Gracias! ¡Gracias!